La bomba que derribó al Warnes Viendam, fue la bomba que derribó al Warnes y eso que estaba distraída. Cuando la veas te vas a sentir un plañidero, tal vez deberías llamar al 911. Va a dar impresión que está lloviendo y sin embargo es un día peronista. Mejor dejarla sonreír, como cuando solo era una molotov. Todavía tiene un tatuaje de aquella época. Dicen que va a ir al cielo, ya aprendió a volar, torres iguales. Dicen que va a ir al cielo, ya aprendió a volar.